Auspician este bloque de clase turista, la TAI Milagrosa, Verdagua Viajes y Turismo, Ameriam Portal de Iguazú, Anet's Boutique, Eléctrica, Penato Restaurant. Tercer bloque de clase, ya en la estancia Don Rodolfo, donde además de jugar y divertirse, nuestros amigos siguen aprendiendo. Después de llenar la panza, ya estábamos listos para darle rienda suelta a la diversión y a la imaginación. La primera actividad fue el rappel. Los chicos ascendían supervisados atentamente por el instructor. Y un amigo de clase, Mariano Mayol. Yo casi pude estar allá arriba. La tercera estaba, la chiquitita. Y me subí y tenía nada más para poner en el pie. ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! El complejo no tiene desperdicios. Es un enorme escenario natural que te invita a interactuar con el ambiente. En Don Rodolfo, se pueden disfrutar de caminatas por senderos, el laberinto Busquemos el Camino y los juegos como Escalada, Rapel y Tirolesa. Esto es humus. Ahora sientan el olor de esto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Olor a qué tiene. ¡A abono! Esta es la parte que tiene mayor materia orgánica en el monte. En el sendero, la caminata era constante, con algunas paradas obligadas para ganar en conocimiento y poder compartir todo lo aprendido. Más allá de la diversión, no hay que olvidarse de lo importante que es tener conciencia ecológica y cuidar entre todos los espacios dedicados a conservar el medio ambiente. A pesar de animarse a todo, algunos no estaban tan seguros de querer salir en cámara. ¡Che, pero ¿por qué vos me grabás, ya guau? ¡Para el video! ¡Qué pes... ¡Eso va a televisión, no digas! ¡Uh, hola, nena! ¡Ale mando un saludo a todo mi papá! ¡Hola, papi! 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 Para los que no conocen, está ubicado en el límite del Parque Temático de la Cruz de Santa Ana. Es un espacio dedicado a la educación ambiental. Recibe grupos escolares y grupos que tengan ganas de pasar un día en la naturaleza, reflexionando, haciendo actividades integradas con este medio natural tan espectacular. Yo invito a quien tenga ganas de visitar este lugar, de organizarse para alguna actividad diferente, puede ser un cumpleaños diferente, un casamiento, cualquier actividad que les parezca, que puede agrupar a gente conocida, es bienvenida. Luego de la merienda, ya era momento de empezar a despedirse del complejo. Chicos y docentes se fueron cargados de energías y con ganas de volver. Antes de dar fin al viaje, visitamos la fábrica de rapadura, sobre el camino que conduce al Cerro Santa Ana. La fábrica es un microemprendimiento familiar que funciona desde el año 1934, siempre a cargo de la familia de Los Santos. Hoy en día, ya forma parte de una tradición familiar que se transmite de generación en generación. Tenemos un emprendimiento familiar entre hermanas, nuestra esposa, otro hermano que está, trabajamos, ¿no es cierto?, del mismo rubro, pero cada uno con su ganancia. En primer lugar, hay que hacer la plantación de canteña. Ahí ustedes ven, una tacuara, un arbolito, ese. Es de caña de azúcar. Muy bien, caña de azúcar. Sin ese no somos nada. Entonces tengo que buscar plantar más. Una solita no va a dar para hacer producción. Tengo que plantar miles de caña. Ahí ustedes ven, cada brotito que el profesor que está ahí, es una estructura de caña. Una caña, como ustedes ven, es un brotecito eso. Viste que la señora va armando, los cuadraditos. Y así va a abrir. Sí, ya está marcada. Ella está armando acá. Eso. Y esto va a ser pleno acá. Sí, ya está marcada. Llegamos al final del programa. Gracias por estar del otro lado, por aprender y disfrutar con nosotros. Agradecemos también a nuestros compañeritos de viaje y a todo el equipo del Complejo Don Rodolfo. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, en Clase Turista. Hasta el martes que viene.